Hola a todos chicos y chicas, seguimos aquí en Tekken 7 y en el día de hoy vamos a jugar otro FT-10 contra Vortex Maru, ya hicimos la partida de prueba, estamos los dos de acuerdo en jugar en estas condiciones, así que vamos allá Reglas las de siempre, cualquier duda me pueden preguntar Y vale, yo empezaré con Alisa Voskonovic Vale pues ahí tenemos a Lee Chaolan, era de esperar por su parte que lo sacara y yo empezaré con Alisa y luego ya veremos si vamos cambiando dependerá de resultados y sensaciones el que cambio muy buen B4, se le escapa el combo ahí Un ataque muy lento ahí por mi parte Gracias a todos los que vayan entrando acabamos de empezar Bueno parry que pueden ser este Pinto Launcher y y Buen powercrash Buen powercrash Buen powercrash Vale, y esto pone 1-0 en el marcador para empezar Les recuerdo, quien pierde un combate tiene derecho a cambiar de personaje y de mapa si lo desea La selección de mapa debería ser aleatoria Pero como no hay manera de comprobar si es aleatoria o es manual Dado que yo no veo la pantalla del oponente cuando está haciendo esa acción Así que puede hacer el cambio de mapa manual si quiere también No hay problema en eso, vale Quien pierda puede cambiar de personaje y de mapa Y manualmente si quiere también Puede elegir el mapa que le convenga jugar a él Y han roto la garra Nos rompe esta vez la garra de 1-2 Y lo pillamos con el powercrash kilométrico Ahí tocó Dios sin querer Y lo pillamos con el mago Bueno Parece que respeta bien los positivos Bueno Estoy ansioso con el 1 más 2 Buen powercraft ahí Bueno parry Bueno Llevo bastante tiempo sin jugar contra un Lee Tengo que sacar la información oxidada de mi cerebro Y empezar a refrescarla Jardín Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno, dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede tocar nunca con Rally y se crucea todo. ¿Se escucha mucho el ventilador del PC? Sí, amigo, no puedo hacer nada al respecto, lo siento. ¡Gracias por pasar por el stream! Era por si no lo sabía, joder, con todo lo que suena como para no darse cuenta. Pero ya te digo, no puedo hacer nada al respecto, lo siento si incomoda, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 voy a hacer un cambio de personaje 1-3 en el marcador un mapa le daré aleatorio, eso a mi me da igual 2-3 en el marcador 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 nivel semi-dios este hombre hoy 1-4 está jugando muy bien, no sé cómo entrar en su juego la verdad voy perdiendo 1-4 para el señor Maru no sé jugar contra agente pasiva que me espera al fondo del mapa, es Maru jugando la cuenta de Comad sí, con Comad es mañana con el caballero Comad es mañana, hoy estamos con Maru contra el motor ¡Verdad! 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 Es hasta homing el golpe ese Ok Nada La ejecución hoy... No existe, gente Bien castigado el Wii y ahí se puso a buferear el low parry a lo mejor protegiendo de pie un poco más paciente me hubiera parado ahí bien, 2-4 en el marcador 1-4 en el marcador bien aprovechado no sé por qué pego al principio cuando sé que, bueno, me está jugando pasivo 1-4 en el marcador el marcador round 2 fight Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, gracias juego. Gracias por ver el video. Oh, bueno. 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 Drive. Oh, bueno. 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 o el low parry y 3 a 6 en el marcador oíste, saltica payada es agresivo cuando tiene la presión ganada o cuando viene por mi con el wild running que es un golpe positivo que yo tengo que respetar y no puedo seguir pegando en ese tipo de situaciones es cuando viene a por mi y el resto está en el fondo del mapa jugar you salpica payada salpica payada es un amigo personal mío, Brian ha jugado a todos los Tekken pero no ha tenido ganas de darle mucho a este Tekken 7 ves, a eso digo yo llamar pasivo, que está haciendo ya no sé para atrás, nada más puedo no me agacho el alto buen castigo garantizado solo porque el oso tiene una hitbox más grande nada, no puedo hacer nada está siendo muy superior a mí lo siento gente porque el espectáculo no sea muy equilibrado en favor de ambos jugadores no, no puedo jugar contra él ultraquita no puedo jugarle a Lisa olvídate ya este paso voy a probar personajes a ver con cuál puedo jugar a alguien que juegue de manera pasiva pues porque no tío porque sabe jugar contra Lisa además estoy probando ganar o perder el duelo me da igual si me importase perder el duelo pues no no lo haría pero bueno estoy probando él está jugando bien está jugando mejor que yo hay veces que el rival es superior hagas lo que hagas y ya está y es que no pasa nada está siendo muy superior a mí eso significa que me queda mucho por mejorar y para eso estamos aquí jugando para mejorar bueno hago tío bien castigado ¿cómo va? creo que 3 a 6 o 3 a 7 a su favor, no me acuerdo tuve que refrescar el chat y ya perdí ese comentario, el último mismo así que si alguien le puede decir algo, ¿cómo vamos? y la gente pide boost para el I, X, Y ¿cómo va? Ok, 3 a 8 Nada, superior a mi Ya está, gente No puedo hacer nada Siento que el duelo no sea más parejo Pero Hay veces que no se puede Si alguien es mejor que tú Es mejor que tú Y punto Ya, pero tienes que hacer El tech roll Hacia el lado que es Prácticamente en Jaffrein Y tal Y Tampoco sé jugar contra él Y las cosas como son Hace un montón de tiempo Que no juego contra uno Y bueno Él juega muy muy bien Y está siendo superior a mi Por eso está ganando A mí no me gusta Poner excusas Está jugando mejor que yo Y punto Nada, estoy tocando momentos En los que no debo Y tal Estoy mentalmente fuera de la partida Lo siento Y si no El pibe es muy superior a mí No pasó nada Por a mí No puedo No puedo ¡Suscríbete! 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 3 a 9, puede que este sea el duelo más breve de lo que llevamos de duelo. Y sí, parece que se lleva un buen fichajito los de Vortex, bastante fuerte. ¡Suscríbete! Encima este mapa. Me quedo con la experiencia y con la repetición para analizar fallos y mejorar. No voy a hacer nada con Alisa, ya les aviso, pero bueno, no pasa nada. Sí, a ver, yo lo intentaré. Yo siempre juego para ganar. Yo, aunque tenga la actitud más o menos positiva, yo juego para ganar. Eso a mí nadie me lo puede discutir. Pero sí que estoy siendo sobrepasado por él. ¡Suscríbete! 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 Contra Lee no puedes tocar absolutamente nunca. ok K.O. Round 4 Fight K.O. 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 Gracias por los ánimos gente, pero lo tengo difícil, él ha sido muy superior a mi y no he sabido jugarle Estaría bien jugar más con él en el futuro Para aprender a jugar contra gente Con una actitud más defensiva Cuando va al ataque, sí, lo hace bien Juega con su club frame y tal Pero... Es eso Veo que espera mucho en el fondo del mapa y tal Ah, me llaman guapo por el chat y todo Hermoso como un oso Es que siempre que voy a por él en juego neutral Me pilla con lo que sea Es que no, no sé No consigo ir a por él Fue la reacción de quitarme el agarre de 1 más 2 No quería tirar el rey Charain Fue la reacción Da igual con lo que pegue Siempre voy a ser interrumpido Anda, no soy interrumpido por algo Milagrito Oh... le paras el bajo menos 16 le haces con la misma a forward 4 4 y no bueno realmente no fue con la misma ahora que lo veo repetido con el delay en la otra pantalla tardé en hacerlo es normal que no haya entrado porque tardé un poco la verdad 5-9 pero bueno ultraquita tío es mi decisión Kuma es igual de personaje principal que Alisa no sé si tengo que repetirlo 27.000 millones de veces para que la gente lo entienda si es bastante mal macha para mi independientemente del personaje que saque además parece que no pero Lee tiene un montón de cruceo Alisa no tiene buenos medios y entonces claro yo baso mi elección de sacar a Kuma porque tiene mejores golpes medios que Alisa simplemente por eso los osos los osos tienen más matchup contra prácticamente todo por su hitbox y tal es que no sé un poco xd la culpa es mía por no saber jugarle pero desde luego la gente que pide que lo buffen es como un poco xdxd que no puedes tocarse nunca tío que puta que puto de bola es este que no puedes tocar nunca coño chiquitas encocadas se me quedará antes de programar el juego tío mira bueno nos llevamos el aprendizaje gente está claro que voy a perder mucho de los duelos de hecho habré perdido la mitad de los que hemos jugado y muy bien la verdad un nivel bastante bestial de maru y nada digno ganador de llevarse este duelo yo tengo que seguir mejorando y nada darle la enhorabuena por haber ganado bien jugado nada si no me rayo tío lo que pasa es que no sé un personaje que es ya suficientemente god tier y la gente está pidiendo llorando todos los días que lo buffen y tal y no sé es un poco xd sí pero el tío es una bestia no voy a quitarle méritos a nadie ni al personaje el personaje es muy muy difícil de usar pero bueno no supe entrar en su juego pasivo tengo que fortalecer eso y nada gente muchas gracias a todos los que estuvieron viendo el combate les recuerdo que mañana jugamos contra el caballero comad jugamos a las 4 de la tarde en canarias 5 de la tarde para los peninsulares y nada gracias a todos y nos vemos mañana hasta luego chau chau Gracias.